El Padre de la Vida 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 Viste en las sueños de los cuales se perdió Humedeciendo los velos que sus huesos labraron Allí donde su ausencia adeste Portaba chispas de vida y agua cultivando el corazón del desierto Portaba chispas de vida y agua cultivando el corazón del desierto Portaba chispas de vida y agua cultivando el corazón del desierto Portaba chispas de vida y agua cultivando el corazón del desierto Portaba chispas de vida y agua cultivando el corazón del desierto Portaba chispas de vida y agua cultivando el corazón del desierto Portaba chispas de vida y agua cultivando el corazón del desierto Portaba chispas de vida y agua cultivando el corazón del desierto Gracias.